¿Qué pasa si el Frente Amplio votó en la elección anterior? ¿Qué pasa si el Frente Amplio votó en la elección anterior? ¿Qué pasaría en una segunda vuelta? Bueno, eso es una incógnita, es decir, nosotros, digamos, el Uruguay tiene que transitar todo un camino de campaña electoral interna, que a veces deja heridas, a veces no. Entonces, el primer elemento es qué pasa en esta campaña electoral hacia las internas en cada uno de los partidos que tienen competencias internas. Después, quién triunfa y cómo resuelven el triunfo y la derrota internas, es decir, qué surge de ahí. Si surge una fórmula en paz, si surge una fórmula que trae algún tipo de problema interno y luego todo lo que es la campaña electoral hacia octubre. Es decir, faltan mojones muy importantes para ver cómo termina llegando los distintos partidos hacia octubre y la potencialidad que hay en una segunda vuelta. Factum midió también en esta última encuesta el nivel de decisión del voto de los ciudadanos con vistas a octubre próximo. Arroja como resultado que el 77% tiene fuertemente decidido su voto, mientras que el 23% se mantiene en una débil posición, al no tenerlo aún definitivamente resuelto. ¡Gracias!